Buenos días mi gente, sean todos más que bienvenidos a Activo con Eddy Hoy es domingo 26, ¿verdad? de junio Normalmente los sábados yo retiro platita, o sea, hacemos prueba de pago Cobramos de las páginas que están pagando Actualmente yo tengo 13 páginas en el canal, de las cuales 4 no están yendo muy bien que digamos Pero están ahí, entonces nos quedarían prácticamente 9 páginas Y de estas 9, hoy día vamos a retirar o hacer algo dentro de ellas de 7 Bueno, este video lo hago para motivarlos a, digamos, a que conozcan las páginas Pero no motivar a invertir en ellas, eso es una decisión personal Por lo que tengo que decir que estas páginas no son 100% seguras Por ende podrías perder tu dinero intentando hacer lo que yo hago Por eso también te pido que, o sea, por eso te pediría que veas el video Me apoyes con un like, con un comentario, te diviertas Pero no lo tomes 100% como un consejo de inversión Aunque sean buenas inversiones Esto no se sabe cuánto podría durar Así que vamos hoy día a hacer las pruebas de pago de las siguientes páginas Bienvenidos a Activo con Eddy Bueno gente, muchísimas gracias por quedarse en el video Vamos al contenido de hoy El cual no sé realmente si voy a retirar al 100% O si voy a reinvertir en algunas páginas Porque la decisión está bastante difícil de tomar Ya que, bueno, todos queremos crecer dentro de una plataforma Entonces hay que reinvertir Todos queremos recuperar lo invertido Entonces hay que retirar Y luego está la disyuntiva Que no sabemos cuánto tiempo va a durar una página de estas Es muy difícil Bien, esta es mi cuenta de Binance Ahí está en cero patatero como pueden ver Entonces la primera página que vamos a trabajar hoy día De estas 7 Que están pues CoinFarm obviamente Muy antiguo en el canal Como 10 meses Esta tiene en el internet Tiene más de un año Pero conmigo tiene apenas un mes y poco Esta tiene 11 meses conmigo StochminingPay NateBot tiene prácticamente 8 meses también Esta de CryptoWin tiene bastante tiempo Muy buena CryptoPark es la más reciente de todo el canal Debería estar aquí delante La más nueva tiene un mes Y esta ya tiene un mes y pocos días Y es pues Invest4Online Muy buena página Tiene una nueva actualización Actualizaron pues los métodos de pago Y muchísimas cositas más Bien, pues entonces empecemos desde acá Por cierto, esta página no va hoy día Porque nos vamos a retirar Y es la más difícil de crecer del canal Pero una vez que crece Pues chico, vale la pena Vale la pena Estamos en plena temporada Y vamos detrás de los 5RT Y vamos jugando cada día Está súper súper chula Recuerden que hay 273 mineros para la comunidad Súper barato Que lo vamos a vender Así que atentos a cuando salga la chucha esta Del Marketplace Bien Vamos con el primer retiro Que sería de acá De Crypto Farm Club Yo tengo una parte de este dinero En bonos de referido Entonces creo que serían 20 20 dólares que podríamos retirar Lo que vamos a intentarlo 22 22 creo Provemos con 22 dólares En TRC 20 Y me va a decir Si, 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 no Si, si se pudo Confirmamos Y con esto damos por bueno Por válido Que A ver que pasó Ah, si, si se pudo Aquí están 10 dólares con 23 Nos quedaron ahí Y si nos vamos al Account History Obviamente estará por aquí Que se hizo un withdrawal De 22 dólares Y estos son los pagos Por horas ¿Verdad que sí? Cada hora Si, esta página paga cada hora 0.0090 centavos Ya ves Nada Bueno, pero Está funcionando bastante bien Está pagando la página Muy nueva Y Parece que va a durar Su tiempo Esperemos que dure Por lo menos De 3 a 6 meses Para poder recuperar La inversión Y un poquito más A ver La página principal Hemos retirado 66 dólares De 110 Que invertimos Último pago Que fue ahora mismo De 22 Súper buena Bien, bien Continuamos con esta página Se llama Invest Phone Online También vamos a retirar Tenemos 500 dólares Invertidos Apenas hemos retirado Pues 70 Haremos eso primero Vamos a hacer primero el retiro Así mismo Entró 1320 Y serían 35 dólares 1.05 No creo que permita Los puntos Eso No Solo los números enteros 35 entonces Ahí está Dice que pagó Dice que pagó Transacciones Veamos Veamos Esta Un pago Waiting Obviamente Acá en Binance Todavía no habrá aparecido Nada Estamos en 0 Patates El Diablo El Pepe Fin Y ya pagó Invest Oye papi Está pagando Mucho rápido Recuerden que La página Se toma una comisión De esto que ha depositado Súper rápida Madre mía Me ha sorprendido Me ha sorprendido Chico Bueno Invest Phone Estamos aquí Aquí en general Bueno no se ve mucho Pero si lo vamos A invertir Vemos que ahora Hay un mogollón De monedas Que no había antes Solo habían 3 Antes Ahora tenemos Aquí hay Cuántas 5 11 14 Formas de pago Incluyendo La reinversión De hacer interés Compuesto Así que la página Ha mejorado mucho También paga Súper rápido Tiene muchas más Moneda disponible Los planes Siguen siendo lo mismo Y bueno Esperemos que dure Me gusta mucho Esta página Esperemos que dure Lo que tenga que durar Invest Phone Online Bueno gente No se por qué Bueno Yo he hecho 3 pruebas De pago De esta página Hace 8 días La última Así 15 días La anterior Y asume la otra Estamos retirando Cada semana Pero no se Por qué me pica El gusanillo De reinvertir En esta página Y es lo que voy A hacer Tenemos aquí Pues 137 Shares Que es lo que Podemos hacer O sea Cada 1000 Shares Podemos compartir Entonces 137 Espero estar haciendo Lo correcto Pero voy a seguir Haciendo interés Compuesto En esta página Porque entiendo Que estoy ganando Y multiplicando Los atos Y la criptomoneda Ahí pues rechazamos Un pago De más o menos 35 dólares Para hacer interés Compuesto Y espero estar Haciendo lo correcto Tenemos 2237 Shares Y seguimos subiendo Así que bueno Crypto Win Es una página Que está desde 2020 Yo la conozco De hace 10 meses Más o menos Y nunca ha dado problema Yo hago interés Compuesto En la página Pero ustedes pueden hacer Misiones Aquí de Rewards Pueden mirar Anuncios Lotería Multiplicar Los BTC Como con una apuesta Que hay acá O sea Apuestando Aquí Apuestando Si va a salir Más alto O más bajo No sé Como este Aquí de hacer apuestas Se puede hacer En automático O se puede hacer manual Aunque si los dados Van a ser más altos O más bajitos Yo realmente Las apuestas No me gustan Por eso no apuesto Pero lo que le guste Bueno Tienen aquí Un poquito de todo Y también tienen La pared de oferta Las encuestas Y todo eso Bueno Yo Solamente me quedo Con el interés Propuesto Que es lo que yo entiendo Que funciona bien Aunque sea más Lentito Bueno Aquí tenemos Una página De mi favorita Se llama NetRobot Bastante lenta Es un 10 a un 20% Mensual Que te da O sea Semanalmente No vas a ver Mucha plata Aquí Yo estoy viendo Obviamente Acá Prácticamente 26 dólares Pero es con la ayuda De los afiliados Como pueden ver Hay 9 dólares De los referidos Entonces Más o menos 15 dólares Que sería Lo que yo he hecho Semanal Estamos hablando 60 dólares Al mes Con una inversión De 317 Hoy día Vamos a hacer También Interés Compuesto Y se fue Todo No Hacerle Chicos Listo Pues Subimos La inversión Y obviamente Esto también Pensé que se sumaba Todo Bueno Déjame Actualizar la página Pensé que se iba Todo Ahí Bueno No se quiso ir Pues bueno Peor para él Entonces Parece que Los 26 dólares Eran netos De acá Del cashback Pensé que va todo junto Bueno No importa Ya averiguamos Después Neyrobot Muy buena página Y está funcionando Bien Chilling Todo frío Bueno gente Estamos ahora En Dogecoin Es una página Que tiene aproximadamente Entre 10 meses Y un año En el canal Mucha gente La digo bien A otros Se le han quedado Los pagos Estancados Como a mí En esta vez Que se me quedan 11 Dogecoin En pending Y la minería Está totalmente apagada Es porque no hay Ningún plan Encendido Tenemos 300 y pico De 2 De aquí Que podemos retirar Veamos Si los podemos retirar Y si la página No se quede Estancada Voy a empezar Con los dos Únicamente Honesto Voy a retirar Los doges Con todo Aquí si se van Los puntos y copas Damos a request Retiramos Si está retirando Ahí Y en unos minutitos Lo vamos a chequear En vainas Que lo más seguro Es que si Llegue Bueno ya se fueron Eso Déjame darle Con los tron También Ya luego Tranquilo Lo haré Fuera de cámara Lo que falta Pero bueno Para el video Voy a hacerlo Con estos Solo viendo Con estos dos Listo pues Tenemos dos Ahí Y salimos De Dodge Menis Pay Vamos aquí Un otro momento Actualizamos A ver si ha llegado Otra cosita Al parecer Si No Es lo mismo Dentro de nada Voy a tener 10 dólares Aquí Y 10 dólares Diario Son 300 Al mes Y es mucho más De lo que yo invertí Cuando entré Tenemos 662 dólares Creo que 665 O 670 Sería todo lo que se necesita Para tener 10 dólares Aquí Voy a hacer una prueba Voy a reinvertir 7 dólares Y sería 7 A ver cuánto falta Bueno 8 dólares Vamos a invertir 8 Bueno Voy a invertir Así 8 Ahí está Con éxito Y si Con 670 dólares Te pagan Pues ya 10 dólares Como es un poquito Más aquí También se refleja Allá Bueno 670 Para 10 dólares Diario Y eso es Esto lo que yo necesito Esto lo quiero retirar Así que Vamos al vamos 39 Obviamente 39 39 Solicitud enviada Se fueron Esperemos que lleguen Tranquilos Porque lo necesitamos Bueno 10 dólares Diario Pero no son No son Perdón No son 300 Son 200 dólares Al mes Recuerden que Es de lunes A viernes 5 días Por 4 semanas Y quizás 2 días más Del mes Podríamos llegar Tranquilamente A 220 240 dólares Máximo Por ahí Perdón No son 300 No son No son 30 días Al mes Esa página Son 5 días A la semana Bien Ahí está Nuestro último Retiro Del 39 Y espero Que llegue Todo bien Veramente Última página De el día De hoy Para retirar Esta si vamos A retirar Esta es la página No huevo Ojo Voy a decirlo Directamente Esta página Si paga Pero es muy Muy tramposa O tiene muchas Enllavaduras O muchos Candados No sea Muy maliciosa Aquí puedes Retirar El 40% De tu propio Capital Y luego Para seguir retirando Lo que resta De tu capital Y las ganancias Que estés generado Pues tienes Que meter gente Y por cada persona Que tu ingreses Te dan No sé Si es un diamante O una cantidad De diamantes Y esos diamantes Equivalen a los dólares Que tu puedes retirar Así que Para que te vaya bien En esta página Tienes Preferiblemente Que trabajar muy bien Tus redes sociales Y invitar personas Tener un canal De YouTube Como yo O muchos amigos Para invitar Si no No vale la pena A menos que la cojas Como diversión Que fue lo que yo hice En un principio Bien Ahora estamos Detrás de la plata Entonces ahora hay que hacerlo Bien Bueno Recogemos los huevitos Vendemos Obviamente Y tenemos aquí Pues más de 500 mil Oros Y eso nos garantiza 65 dólares Prácticamente Voy a comprar Pájaro Primero Con este restante En el 63 mil 63 mil Entonces sería Uno de estos Me quedan 27 mil 26 Entonces 3 por 7 24 Ahora si por Acá Si podemos con esto Si listo Que bueno 3000 Serían Dos de 1500 Yo lo gasto Todo No dejo Nada El paro Que se quiera Meter Se metió 400 600 Y ahora Quedan 123 Sería Entonces Este 3 veces Si Ahí está Listo Bien Ahora vamos A retirar Fondo Yo retiro Por Pyre Es mi forma Favorita De hacerlo Entonces Ponemos la cuenta De Pyre Acá Que es esta Hemos retirado Bastante Ok Y todo bien Esta paya Paga En 10 segundos Es increíble Antes de que Ingresemos A Pyre Y el pago Estará hecho 129 306 Bueno 64 Dolaritos Le damos El pago Bien Falló La cantidad De lingotes Tenemos Por un número Más Entero Sería Entonces 129 350 Ahora si Veamos Ahora A 50 Que Al máximo 50 Si Yo nunca Había retirado 50 No me sabía Ese rato Bien Aquí está Estos No son los Retiros Nunca hubiésemos Llegado A 50 Bien Pues Vamos A llegar A 50 Papo Entonces Serían 400.000 Ahí está 400.000 Aquí un 5 A ver Si pasa 2 Si pasa 1 Perfecto Ahí Vamos a hacerle Entonces Según la página Y ahora Perfecto Ahora estamos Correcto Ahora nos falta Vamos a ver Si ya llega Aquí Vamos a abrir Una página Más Y vamos a ir A Pyre Listo Estamos en Pyre Y como pueden ver Todo está en cero Pero si yo actualizo Que ya llegó Ay Siempre Que lo madre Que estaba A ir Ay mi madre Siempre Que se le da Más Bueno Ahora sí Fuá Pte Ahí están Los 50 Entonces Lo tenemos En dólares Reales Dentro de Pyre Y lo necesitamos En BTC Donde está Aquí USDT Perdón Entonces Lo que hay que hacer Es un exchange De De esta moneda Al USDT Creo que A Como se llama A esto Cobra mucho menos Al 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 icon A ver Si lo pasamos Al icon Entonces Tenemos ahí 50 52 0.5 Ok 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 Completado Entonces Ahora sí Nos vamos a Balances Y tenemos La platita Pues acá Si nos vamos A withdraw Ahora sí Entonces Necesitamos Una cartera Una cartera De LICON Vamos aquí A Esta vaina No tenemos LICON Por ahí Entonces Buscamos Un LICON LTC Y nos vamos A un depósito En la misma Red De LTC Listo Y esa es nuestra Cantera LU 7X Perfecto Pegamos ahí Entonces El 90 No va a pasar Entonces El 80 Otra vez Vamos allá Ahí Bien Completada La transacción Por eso Tienes A LOS SDT Porque Entendía Más Lo que Estaba Mirando Bueno Nos vamos Aquí A Probable Para el Video Por lo Menos Y ha Llegado Un par De Cositas Pero Aquí Entonces Nos Volvemos A La Cartera Fiespa Y tenemos Pues Los Dogecoin Que es De Doge Mining Pay De Acá Y Tenemos Que Más El Tross Que También Es De Acá Y Dentro De Nada Van A Llegar Los Lyco Y También Los LTC Que Son De La Página De Payer Que Paga Bastante Bien Que Es Un Servidor Bastante Bueno O sea Ahí No Hay Pérdidas Si Algo Llegó A Hasta Ahí Ok Entonces Bueno Vamos a esperar Un ratito Más A ver Lo que Más Llega Pero Prácticamente Eso Fue Lo Que Retiramos Hoy A ver Quinto For Retiramos In Best Aquí Retiramos También Falta Que Esto Llegue Todavía De Acá Reinvertimos De Acá Retiramos También Falta Que Llegue Acá Retiramos Llegó Acá Retiramos Alguno Llegado Y Acá Retiramos Y Aún Tampoco Ha Llegado Vamos A Balances Pero No Quedó Nada Y Acá Es Cuestión De Esperar A Que Llegue Uno Llega Más Pronto Que El Otro Pero Bueno Así Es Funciona Esta Baila Y Vamos A Despedir El Vídeo Bueno Bien Como Siempre Digo Muchísimas Gracias Por Llegar Hasta El Final Del Vídeo Esto Es Lo Que Yo Hago Prácticamente Para Vivir Hago Contenido Para Youtube Me Divierto Con Esta Página Invierto Un Poquito Platita La Multiplico Y Luego La Invierto En Cosas Físicas Dentro De Mi Negocio Que Es Tangible Osea La Sale Videojuegos Y Ahora Las Tarjetas Gráficas Bien Este Vídeo Como Siempre Es Contenido De Entretenimiento Para Youtube Mas No Es Una Recomendación De Inversión Porque Yo No Soy Un Experto En Inversiones Pero Si Me Gusta Invertir Así Que Si Te Gusto Lo Que Viste En Este Vídeo Y Por Alguna Razón Quieres Invertir En Proban Así Que Mucho Cuidadito Con Eso Poquito Dinero Invertir En Esto Dinero Que Te Pueda Dar El Lujo De Perder Y Bueno Tener Un Poquito De Fe Y Ver Que Pasa Bueno De Mi Parte Sería Todo Mi Gente Tranquilidad Paciencia Y Calma Y Será Hasta Un Próximo Video Un Tem Tener 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!